En este caso es la ilusora de la casa, en el centro se alba Pero quiero que usted ve un modelo de vela, todo lo que nos esté bien en la ciudad Yo me voy a decir bien, o a físico desde lo siempre En todo el siglo XXX, en la adolescencia de soledad Pero que a mí me lo saca un poco de esa soledad Es una de las necesidades de la naturaleza, que no hay que traspatear Es lo que va a hacer este punto Yo creo que si vos tenés alguna dificultad, ya sea física, emocional o lo que fuere, y querés hacer algo, vos tenés que mandarle porque el único que te va a poner el premio no va a ser lo mismo. Gracias por ver el video.